Señoras y señores, en estos 35 años, llegó a los superlabas nuevamente una canción y hasta el momento nos ha dado grandes satisfacciones. Ya le cambiaron de nombre, es el Imanos Borracho. Yo quisiera que todo mundo cantara con nosotros, pero al comenzar con la guitarra, se echaron un grito. No quiero seguir sentado, no me pierdas la voz. ¿Y cómo dice? No quiero ser encerrado, porque quiero vivir en ti. Se te va a chumar, y te la voy a tomar, no me quiero hacer rezar, se me pone en la cabeza. No me importa la vida, vivir en el segundo día, voy a nos separar, hasta la semana. No me importa la vida, no me importa la vida, no me importa la vida, se me pone en la cabeza. ¡Suscríbete! 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 ¡Un, dos, tres! 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 Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Un, dos, tres!